Cientos de personas se ven obligadas a desplazarse en el sur de México debido a la irrupción de grupos de delincuentes que buscan el control del corredor que conecta la tierra caliente del estado de Guerrero con la Costa Grande. Hace unos tres meses encendió los focos de alerta en Cirándaro. Sin embargo, no fue hasta el pasado 10 de noviembre cuando los enfrentamientos por el territorio obligaron al desplazamiento y organización armada de los habitantes. Una mujer de la comunidad El Limoncito, que ahora es refugiada en Guayameo, cuenta por qué decidió huir. Mira, nosotros nos sacamos, nos vinimos porque no queremos que nuestros hijos anden cuidando. Esa es toda la situación. Por eso. A nosotros ninguno nos sacó, pero quieren que nuestros hijos estén cuidando. ¿Y ustedes creen que eso está bien? No. Hasta el viernes se tenían registradas 1.500 personas desplazadas, la mayoría refugiadas en Guayameo y en la cabecera municipal. Otro tanto permanecen viviendas de familias cercanas. Hasta el momento, el gobernador del estado de Guerrero ha negado los hechos y considera que todo está bien en esa localidad.